No puedo manejar mis sentimientos, voy a ponerme en mi disfraz. No puedo imaginarme sin tus besos, apenas disimular. Marcos. Perdón, Victoria, perdón, señora. No hay puerta para golpear acá. Llegué al living, no había puerta para golpear. Me retiro, listo. No, señor Guerrero, quédese. Usted es un buen empleado de esta casa. Puede participar de esta alegría familiar. No, mamá, Marcos vino a anunciarse. Seguramente tendrá que sacar el auto, ¿no, Marcos? La espero afuera, con permiso. Gracias. Bueno, ¿en qué estábamos? Si usted se va sin hablar conmigo, yo me muero. Me imagino. ¿Qué pasó con su madre? No lo sé, lo que no podemos negar es que es todo un avance. ¿Un avance? ¿Un avance hacia dónde? ¿Usted está contenta? No, no está contenta. A mí no me engaña, ¿eh? Me tomó por sorpresa. Míreme, Victoria. Piense el paso que va a dar. Es un paso muy importante. Una vez que lo dé, no puede volverse atrás. No se apure. No entiendo de qué me estás hablando. De lo que estábamos hablando cuando su madre nos interrumpió, cuando llegó el gerente. ¿De qué estábamos hablando usted y yo? De usted y de Mar... Basta, Emilio. Todo esto es un delirio. Un delirio que yo vi en sus ojos. Escuche a su corazón. Marcos, ¿está listo? ¿Está listo? Para llevarla a donde usted le diga que quiere ir, él la va a llevar. Basta, Emilio. Hasta luego. Pero eso es lo que trato de decir. Victoria, ¿no dijo ninguna palabra en todo el viaje? ¿Se siente bien? ¿Le pasa algo? Estaba... pensando. Sí. Sí, me imagino, debe tener muchas cosas que pensar. La felicito. La verdad, la felicito por el compromiso, en serio. Que sea muy feliz. Mire, Victoria. La verdad que yo me doy cuenta que... que Lorenzo a mí no me quiere, que está enojado conmigo, que está caliente. Porque usted... puso la tarasca para pagarme la fianza para sacarme de la comisaría y... Está bien. No, 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 pero no es que yo estoy enojado por eso. Está bien. Está enojado, está celoso, está bien. Tiene razón, Emilio. Gracias. De verdad. Muchas gracias. Yo sé que usted lo hizo con el corazón y... se lo agradezco, en serio. Está todo bien. Está todo bien. En serio, está todo bien. Está todo muy bien. Como a usted le gusta que le diga. De verdad, ya está. ¿Qué es lo que está tratando de decirme? Lo que le quiero decir es que estoy dando demasiadas vueltas. La que la quiero demasiado, Victoria, no... Lo que menos quiero es molestarla, en serio. Victoria. Tiene mi renuncia a su disposición. No. Usted no va a renunciar de ninguna manera. No, Victoria, espere un poco. No siga. No. Usted es mi chofer y va a seguir siéndolo. Y eso no tiene nada que ver con lo que pase o deje de pasar en mi vida privada. Tengo que entrar a la empresa. Espérenme. No, espere, Victoria, espere. 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 Si volvemos a salir, le aviso. Buenos días. Buenas tardes. Muchas gracias. Álvarez, soy Victoria. ¿Marcos está por ahí? No, 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 señorita Victoria. Entró hace un rato. Me dijo que iba a estar esperando en la recepción, así que debe estar ahí sentado. Muchas gracias. 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 Pero te digo que lo redacté yo. ¿Qué? ¿Desconfías de mí? Sí. Sí, desconfío. Ah, qué raro. Desconfío de vos, más que de nadie. Firmá, dale. Tomá, sí, ya está, ya está. Todo firmado. Tomá. Estoy seguro que si caigo en cana, no te veo mala cara vos. Tomá. Seguramente, porque no voy a ir por ahí. Además, ya firmaste tu condena. Ah, ¿sí? Así que no tengo nada más que hacer con vos. Ah, ¿sí? Permiso. Debo. Doctora. ¿Qué? Si caigo yo, caemos los dos juntos. Sí, te voy a dar besito por todos lados, ¿eh? Vamos a hacerlo. Sí, lo vamos a hacer. Sí, también. Sí, sí. Tu chofer no es quien vos creías. Yo estuve averiguando un poco, hablé con Alcides. Es un poco mujeriego, por no decir mujeriego en pedernido. O sea, mi amor, me dijo otras cosas de las cuales no vale la pena hablar. Hola, Marcos. Noelia. Eh, bueno, te presento. Ella es Noelia, es mi... Ex-novia. Sí. Sí, bueno, pero ex-novia de hace años, ahora somos amigos. Sí, sí, sí. ¿Vos vas a hablar, novia? No puedo seguir así. No puedo seguir así, soy una tonta. Basta. Basta.